Bienvenidos otra vez más aquí, Sensor UAVC, un programa sobre el quehacer universitario. Mi nombre es Richard Castillo y me encuentro con mi compañero Santiago. Gracias una vez más chicos por permitirnos estar aquí con ustedes, sobre todo en esos procesos tan difíciles que estamos viviendo. Seguiremos con las recomendaciones y las actividades a hacer, así que no se despegue de la pantalla. Esto es Sensor UAVC. A lo largo de estas semanas les hemos ido mencionando y recordando lo importante que es que permanezcan en sus hogares. Así es Richard, es por eso que seguimos con las claves en línea. De hecho, la semana pasada les dijimos lo que se puede hacer offline, pero en este programa les vamos a decir las mejores opciones de cómo aprovechar al máximo la tecnología de tu casa. Claro que sí, porque no es un secreto que el internet nos da miles de herramientas que en esta temporada justo de la contingencia no podemos desaprovechar. Justamente ya varias organizaciones han puesto su granito de arena para contribuir al bienestar físico y mental de todas las personas, dando esta opción sin fronteras que es el internet. Así que acompáñanos a hablar de todo el programa para disipar todas sus dudas y bueno, más que nada para que sepan de qué estamos hablando. Recomendaciones dentro de casa en línea Actividades que realizamos gracias al internet no podemos negar que nuestra vida cambió desde que la llegada de la red. Por eso es bueno saber todas aquellas actividades que podemos hacer desde nuestro hogar gracias al internet en nuestro día a día. Compra de productos En ocasiones estamos en la búsqueda de algún artículo y no lo encontramos por escaso o sencillamente porque no podemos trasladarnos hasta donde posiblemente esté. Así que una manera eficaz son los sitios de compra, que podemos encontrar desde Google o Facebook. Solo hay que tener mucho cuidado e identificarse a un sitio confiable y tiene recomendaciones positivas para confiar aún más en el producto que vamos a adquirir. Reuniones de trabajo Internet ha facilitado muchas reuniones y encuentros que se llevan a cabo en el ámbito laboral. Principalmente en esta temporada en la que recomendación es no salir de casa para no exponerse a un posible contagio por COVID-19. Diversas entrevistas y selecciones de personal se realizan por medio de aplicaciones como Skype. Además, nuestros perfiles en las redes sociales permiten dar información útil para contactarnos o tenernos en cuenta para un posible puesto. Redes sociales Para comunicarnos, acceder a las novedades e informarnos de las noticias más recientes, podemos usar las redes sociales. La información instantánea se viraliza a partir de las mismas. Internet nos demostró que no puede existir los límites a la hora de poder hablar con un amigo, conocido o familiar. Ahora, no solo se puede hablar sino enviar videos y todo tipo de mensajes y fotografías. Algunas de las más frecuentes son Facebook, Twitter e Instagram, aunque existen muchas otras. Entretenimiento No hay que olvidar del tiempo de ocio y de lo importante que es nuestra vida cotidiana. Algunas de las actividades que se realizan gracias a la incorporación de Internet a nuestras vidas son mirar películas, escuchar música, jugar, entre muchas más. Conocer otros lugares y culturas Con Internet no existen las fronteras. No importa si estoy en Argentina, puedo ver cómo son los números italianos, las mejores comidas francesas, las películas que se estrenan en Estados Unidos y muchas cosas más. El Street View es una herramienta que además de orientarnos, permite ver muchos otros paisajes. Alumnos y docentes y marrones, al estar pasando por una situación de emergencia, se impide llevar a cabo las actividades académicas de la UABC. Al no verse afectados los servicios de Internet, entra en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son Identificar los medios oficiales de comunicación de la UABCE, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web www.uabc.mx 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 En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC Twitter, arroba UABC guión bajo oficial y arroba Gaceta UABC Al entrar el Plan de Contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e Internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso. Durante el Plan de Continuidad Académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. Y notificar al docente cualquier problema de acceso. Una vez terminado el periodo del Plan de Continuidad Académica de la UABC, es necesario participar en el sondeo de evaluación del mismo. A los docentes se les pide que al entrar en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, se deben capacitar en el uso de Blackboard. Ubicar un lugar con acceso con computadora e Internet fuera de UABC. Tener planeada una estrategia para impartir sus cursos en línea. Comunicar a sus alumnos la existencia del Plan de Continuidad Académica de la UABC e indicar cómo es que trabajarían ante una situación de este tipo. Ingresar a Blackboard y verificar que sus cursos se encuentren abiertos. Iniciar comunicación con los alumnos por Blackboard y correo electrónico. Durante el Plan de Continuidad Académica se deben publicar contenidos y actividades para sus alumnos. Revisar y evaluar las actividades de alumnos. Mantener comunicación permanente con los alumnos. Después del Plan de Continuidad Académica de la UABC, es necesario que participen en el sondeo de evaluación del mismo. El Internet ha revolucionado casi toda nuestra vida. Lo utilizamos para compartir fotos, platicar con familiares, con amigos, compras online y obviamente como herramienta de estudio. ¿Sabes lo cierto, Richard? Por ejemplo, antes, si querías leer un periódico, tenías que ir a la edición local o si lo querías en físico, al lugar más cercano a donde lo vendieran. Hoy, con solo un clic, puedes leer tu periódico local o el de cualquier otra parte del mundo. Entonces, podemos decir que gracias a la tecnología y el Internet tenemos mil cosas por hacer. Y mira que son varias ya las instituciones que se han sumado a brindar toda esta información de forma gratuita y lo puedes tener tú en tu casa. De hecho, la UNESCO puso su Biblioteca Digital Mundial, chicos, pública para que todos la chequen en esa temporada de cuarentena. Lo maravilloso de esta biblioteca es que se cuenta con diversos contenidos multilingüistas, como son libros en inglés, francés, italiano, chino y ruso. Y no solo cuenta con libros digitales, también tiene fotografías, mapas, partituras musicales, videos, películas, grabaciones, de todo un poco que está digitalizado en diferentes bibliotecas. El objetivo de esto, sin duda alguna, es promover la diversidad cultural que existe en Internet y es dar con las herramientas a maestros, alumnos y público en general. Así que, chicos, ya no hay pretexto para no leer un buen libro, no entregar la tarea a tiempo o simplemente mantenerte bien informado sobre los zapatos científicos que hay en el mundo. Exacto. Y no solo la UNESCO fue la única institución que se sumó a esto, ¿no? En las próximas cápsulas van a ver ustedes ciertas actividades que podemos disfrutar de manera online. Museos virtuales. Generalmente se entiende por museo virtual un entorno en el que se presenta un conjunto de información sobre una colección de piezas, un conjunto patrimonial, entre otros, ya exista este a nivel físico o no. Un concepto realmente innovador, pero no resalta lo suficiente gracias a problemas como la frecuencia de su uso. En recientes búsquedas por medio de la página web Google, permitió a 141.000 usuarios conseguir resultados gracias a la ambigüedad causada por Internet, incluyendo las bibliotecas virtuales dentro de los museos virtuales, realizando una errónea definición de que este último es una colección cualquiera de contenidos puesto a disposición del público en Internet. Entre los proyectos que guardan la esencia de un museo virtual y que salieron por primera vez para el gozo del público es el caso del Museo Dentro de la Red Telefónica, una exposición dada en 1991 por el Intercommunication Center Project, fundado por la empresa de telecomunicaciones japonesa NTT. Cuatro años más tarde, este mismo proyecto se mejoró y se presentó una nueva exposición del ICP titulada El Museo Dentro de la Red en 1995. Algo está muy claro, y es que gracias a las nuevas tecnologías, moverse de casa para disfrutar del arte ya no será una molestia. Esta virtualidad tiene varias formas de aplicación, como la base de datos, de imágenes, visitas por las distintas zonas o salas del museo gracias a la página web y demás. Dejando en claro que esta innovación no solamente se limita a un aspecto tan básico como la reproducción, sino a la interacción del usuario con el museo mismo. Ahora que ya sabes un poco más sobre los museos virtuales, te invitamos a que disfrutes de ellos y que a pesar de que muchos de estos presenten un desarrollo plano y lineal, hay casos que destacan entre estos, como lo son las páginas web de los siguientes museos. El Museo del Traje. Visita la página oficial del Museo del Traje. El Museo Cerralbo. Visita la página oficial del Museo Cerralbo. Y el Museo del Louvre. Visita la página oficial del Museo del Louvre. Pero México tampoco es la excepción, teniendo ejemplos como el Museo de las Bellas Artes. Visita la página oficial del Museo de las Bellas Artes. El Museo Dolores Olmedo. Y el Castillo de Chapultepec. Visita la página oficial del Museo del Castillo de Chapultepec. Y ahora, gracias a que todos estamos dentro de nuestras casas, te damos esta lista extra de museos virtuales para hacer más llevadera tu estancia en tu hogar. El Museo Metropolitano de Arte. El Museo Smithsonian. El Museo de la NASA. Y el Museo Casa Chihuahua. Y recuerda, mantén tu sana distancia para eliminar por completo el coronavirus COVID-19. Juntos hacemos la diferencia. Así que no esperes más. Te invitamos a que disfrutes de esta gran innovación, los museos virtuales. ¡Hasta la próxima! De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, debemos respetar lo siguiente. Si presentas Tos Fiebre Cuerpo adolorido Dificultades para respirar Dolor de cabeza Y si también tienes antecedentes de viajes a países donde hubo casos de COVID-19, debemos analizar la situación. Debes considerar si este es tu caso. Si lo es, marca para atención médica especializada al número 800-0044-800. Si no lo es, estás a tiempo de prevenirlo. Lava bien tus manos. Desinfecta los objetos de uso diario. Evita tocar tu nariz, labios o boca. Doce con el ángulo interno de tu codo o utiliza un pañuelo. Si acudiste a algún examen médico o muestra del COVID-19, debemos accionar. Si fue positivo, debes continuar con aislamiento en tu domicilio. Revisa constantemente tu temperatura y respiración. Personal médico y especializado le dará seguimiento a tu caso. Si fue negativo, aumenta las medidas preventivas para que tu salud no empeore. Y recuerda, mantente en casa hasta que las autoridades competentes no lo soliciten. Mantén una distancia de al menos dos metros entre otras personas. No asistas a lugares de mucha aglomeración y ayuda a erradicar la propagación del coronavirus COVID-19. Ante dudas de contagio, llama a los siguientes números. Bien, amigos, hablar de soledad es un término que se ha etiquetado como algo patológico. Pero si lo vemos desde una perspectiva más analítica, más funcional, la soledad es buena. Nos permite ponernos en contacto con nosotros mismos. Nos permite precisamente hacer un recuento si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Nos permite relajarnos, nos permite tener nuestro espacio como para hacer un recuento de las acciones que tuvimos durante el día. ¿Cuándo esto se vuelve patológico? Bueno, el extremo. El extremo lo vuelvo a mencionar como algo patológico. Cuando ya la soledad me empieza a pesar. Cuando esta soledad ya me genera tristeza. Cuando esta soledad me genera miedo a estar solo. Miedo. ¿Qué significa el miedo como preámbulo de la soledad? Bueno, el cerrar un ciclo, por ejemplo, el dejar una amistad, el dejar un novio, el dejar una pareja, el dejar mi casa que me paraliza porque tengo miedo a estar solo. Miedo a decir no voy a poder, no voy a poder llevar la soledad. Esto ya significa patología. Cuando nos sentimos solos tendríamos un espacio para hacer un recuento, para ponerme en contacto, para reflexionar, para hacer una introspección en mí mismo, para estar conmigo mismo. Pero si ya me empieza a generar algo de tristeza, ¿qué te aconsejo? Bueno, primeramente quiero decirte que no te pongas mal. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque mi aspecto como médico te puedo decir que la luz solar influye en nuestro sistema nervioso para emanar o para incitar a nuestras neuronas a que produzcan ciertos neurotransmisores que nos impactan en un estado de ánimo. Si vemos estas épocas lluviosas, nubladas, con poca intensidad de la luz solar, ¿qué va a hacer en nuestras neuronas? Pues no va a haber suficiente estímulo y entonces no va a haber estos neurotransmisores que nos permiten tener una conducta así como decimos, bien contentos, bien alegres, bien motivados. Entonces, hay una razón biológica. ¿Qué te aconsejo? Bueno, primero, que duermas bien, que te alimentes con ciertos alimentos que tengan alto contenido en tirosina, ¿como cuál? Pues las bananas, por ejemplo, los lácteos, las nueces, las almendras, el yogurt. ¿Qué te va a generar esto? Te va a generar que el sistema nervioso produzca neurotransmisores que nos van a ayudar a lidiar con nuestra tristeza y nuestra soledad. Lo segundo, que te pongas activo. ¿Qué significa activo? Bueno, a lo mejor no te gusta mucho hacer ejercicio, pero sí te gusta caminar. Te gusta caminar, observar una mañana, observar un atardecer y eso, créeme, que vas a regresar después de esa caminata con un sentido más positivo de este sentimiento de vacío. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también yo te aconsejo que inicies una lista de actividades o propósitos que sean alcanzables. Tampoco podemos pedir algo que no está en nuestras manos, como por decir, un proyecto a cinco, a diez años. Yo te recomendaría proyectos cortos, alcanzables y que puedas empezar a corto plazo a iniciar con esa actividad que te va a llevar a sentir o tener la percepción o tener el sentimiento de que estás logrando. El logro siempre genera en nosotros una emoción, una emoción de tipo positiva. También es el tiempo de frecuentar aquel amigo que no le habías llamado, aquella tía, aquel primo, aquella abuela, el abuelo, háblales, trata de establecer un vínculo para poder comunicarte, aunque sea superficialmente, pero eso creo que te va a ayudar. es muy gratificante ver cómo nos podemos unir tanto en estos tiempos de adversidades. Así es, chicos, y recuerden que el mantenerse a salvo ustedes en casa no solo es mantenerse a ustedes a salvo, sino a todos aquellos que nos rodean. Así que nuestro deber es aprovechar al máximo todas las herramientas y la tecnología que estamos al alcance. Exacto, y no dejen pasar esto, chicos, leamos a lo que está de nuestro interés todos los días. Y no todo es lectura, muchachos. También pueden, no sé, contactarse con sus mejores amigos, jugar una partida online y pasar un buen rato. Escuchar música, podcast, eso es solo nada más para despejar la mente. También podemos ver videos en YouTube, blogs, tutoriales, o por qué no, películas, series que se acaban de estrenar en tu plataforma favorita. Desarrollen en este tiempo una nueva habilidad. Y si ya son buenos o algo, chicos, no paren, sigan practicando y practicando. Siempre se puede pulir hasta ser mejores. Recuerden que podemos invertir también este tiempo en la familia, ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero ¿cómo? Con las redes sociales. Cuando ya están lejos, mantener la comunicación. ¿Qué onda? Mi nombre es Alex Torres, mejor conocido en el mundo del trap como Toyota 85 y curso el octavo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBC. Y yo empecé a hacer música como cuando tenía como 13 años que busqué la manera de descargar acá ilegalmente el FL Studio y lo craqueé y pues empezaba así nomás como que porque escuchaba mucha música electrónica y yo quería empezar a hacer eso, a producir. Y yo hacía beats nada más por hacerlos, era mi manera de crear o expresarme y se los mostraron a muy pocas personas, a ellos muy cercanos y en realidad nunca tuve el plan de hacerlo por ser famoso o hacerme escuchar. ¿Era un hobby más que nada? Sí, era un hobby, pero ya me lo tomé más en serio ya cuando personas que no conocía me empezaban a buscar por los beats y ellos mismos, ellos, otros amigos que también eran artistas fueron los mismos que me motivaron también a empezar a escribir y rapear sobre mis propias bases. pero luego ya cuando por otros amigos que me dijeron que tratara de hacer bases de trap o de hip hop fue cuando yo empecé a experimentar más y de ahí surgió todo y después ya fue cuando fui conociendo más personas, haciendo contactos y ya surgió el proyecto en el que ahorita estoy que es Finji. Empezó como entrando a la universidad cuando iba saliendo de la prepa fue cuando surgió la conexión con Aram, mi compañero de Finji y de ahí fue que empezamos a desarrollar el proyecto cuando estaba en primer semestre ya fue cuando empezamos a sacar nuestras primeras canciones y nuestros primeros videos y de ahí desde 2016 hasta acá fue cuando seguimos sacando rolas. El trap a mí siempre me ha gustado y aparte de en Finji tenemos como que otras influencias también por ejemplo a los dos nos gusta mucho el pop punk nos gusta mucho el indie y ese tipo como otras bandas pero encontramos como en el trap que es como algo nuevo y a mí me gustó mucho también empezar el proyecto el trap porque yo miraba como ese espacio en el que como que aquí en México la industria de la música urbana está como que un poco subdesarrollada por así decirlo comparándolo como con España o Argentina o algo así que es como que los artistas de este género son un poco más respetados allá entonces yo miraba ese espacio como que yo siempre quería hacer cosas nuevas entonces cuando empezamos a hacer trap era en el tiempo en el que todavía la gente decía no pues el trap es como que es basura y el hip hop real es como que lo chido tratamos de mantenerlo lo más genuino posible y o sea no acostumbramos tanto hablar como de pues los temas el contenido temático como en el trap que es como no sé drogas y armas y ese show porque no es algo como que nos representa o sea no somos como es como que no es algo que hagamos ¿no? la gente nota cuando algo es genuino y cuando algo lo está haciendo nomás acá por como por encajar ¿no? pues ahorita estamos como te digo estamos trabajando en nuestro álbum debut ya como que ya un álbum completo porque anteriormente solo habíamos sacado de pez y pues ese álbum lleva de nombre de generación Z y es como que un álbum conceptual en el que queremos buscar como retratar con nuestra música lo que es lo que significa y lo que representa ser joven hoy en día no sé como todas las cosas que identifican a esta generación y pues es lo que estamos trabajando ahorita y digamos algunas ruedas ya grabadas esta rueda siento que a mucha raza le gustó por el hecho de que es como que un poquito diferente es la de 24-7 es de lo más reciente que tienes si es una de las últimas ruedas que hemos sacado ya está en Spotify y en todas las plataformas digitales pero si lo tienes que escuchar como finge que quieran ¿no? ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dame 10 El día de hoy traemos una cápsula especial que es la tabla periódica ¿están listos? La tabla periódica de los elementos químicos es un registro en el que los elementos aparecen ordenados según su número atómico o número de protones se trata de una disposición que muestra tendencias periódicas y reúne por columnas a aquellos con un comportamiento similar es una herramienta única que permite a los científicos predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la tierra y el resto del universo A mediados del siglo XIX ya se conocían 63 elementos pero los químicos no se ponían de acuerdo sobre su terminología ni sobre cómo ordenarlos Para intentar resolver estas cuestiones se organizó en 1860 el primer congreso internacional de químicos en Alemania Ahí el italiano Stanislaw Canizzaro estableció el concepto de peso atómico hecho que serviría de inspiración para tres jóvenes participantes en el congreso William Odling Julius Mayer y Dimitri Mendeleev autores de los primeros sistemas de organización de elementos químicos Hay alrededor de 90 elementos en la tabla periódica que encontramos en la naturaleza todos los demás elementos son estrictamente hechos por el hombre En la corteza terrestre el elemento más abundante es el oxígeno En segundo lugar se encuentra el silicio que lo puedes encontrar en los cuarzos o en la arena Y la tercera posición es ocupada por el aluminio El elemento más caro es el californio Esto se debe a que es un elemento sintético un gramo de californio cuesta cerca de 7 millones de dólares pero solo cuando se encuentra en forma de diamante El elemento número 115 el moscovio tiene una vida media de apenas .8 segundos ¿Has escuchado que los plátanos son ricos en potasio? Bueno en realidad es una versión radioactiva del potasio Pero calma por suerte tendrías que comerte casi una tonelada de plátanos para morir envenenado Antes de eso morirías del empacho Qué interesante no imaginaba que los elementos tuvieran tantas funciones en nuestra vida diaria No olvidemos que algunos están hechos por el hombre y otros están en nuestro entorno Nos vemos en la siguiente cápsula ¡Hasta la próxima! Ay tú cállate Mariano tú no sabes inglés Es que siempre crees que es mi culpa Alejandra Es que sí es tu culpa o sea te la pasas con tus amigos pareciera que ellos son tu novia Por lo menos ellos no molestan Oye Nadia ¿Me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver pues déjame ayudarte Perdóname No me molestas Mariano no te aguites Luego te enseño La máxima casa de estudios La máxima casa de estudios extiende las siguientes recomendaciones para prevenir contagios Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con base de alcohol al 70% Usar la técnica estornudo de etiqueta al toser o estornudar Es decir cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo Aunque hemos disfrutado muchísimo todo este programa con ustedes Santi de nuevo llegó la hora de despedirnos Así es chicos pero bueno esperemos que toda la información aquí proporcionada haya sido de su utilidad y bueno que lo pongamos también en práctica No olviden seguirnos en todas las redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla donde va a haber información especial para ustedes Y muchas gracias por vernos chicos esperemos la próxima semana los tengamos acá Esto fue Sensor UABC Sensor UABC Sensor UABC